Y en otras noticias, el atletismo de Girón empieza a ser protagonista en eventos de orden departamental y también de carácter nacional. La Secretaría de Deportes de Girón, en su esfuerzo por impulsar el atletismo en el municipio, llevó a cabo los primeros Juegos Súperate Intercolegiados. Fue una primera oportunidad para los chicos de nuevas instituciones educativas que participaron, una participación de 60 estudiantes. Juegos que le dieron la oportunidad a los atletas de participar en la fase departamental llevada a cabo en Bucaramanga y su destacado desempeño los llevó a la fase nacional. Cancé con una buena marca a pasar al Nacional de Cali con un buen objetivo, que es ser el campeón. Pues no se tuvo, pero se tuvo un buen resultado, que es el campeón. Velocistas y lanzadores son las grandes promesas que de la mano de su entrenador esperan seguir figurando. Ya tenemos una buena noticia para el municipio de Girón, ya tenemos cuatro candidatos a los Juegos Nacionales 2019 que se da en la ciudad de Cali, donde hay tres lanzadores y un muchacho para velocidad, que es Brian Riaño, los otros muchachos son Ingrid Fuentes, Santiago Arenas y John Ordús para lanzamiento de jabalina y bala y disco. Estos deportistas, sin contar con escenarios adecuados para la práctica de la disciplina, siguen entrenando para participar en futuras competencias. No, pues toca que mantenernos con lo que tenemos y siempre estar con la buena actitud.